Información, sujetos armados asesinaron a tres personas que estaban a bordo de dos vehículos en la autopista Narcisa de Jesús, norte de Oyequil. Los habitantes del sector afirman que es la primera vez que se comete un crimen de estas características. La policía ya inició las investigaciones sobre este caso. Veinte tiros que no todos escucharon durante la madrugada de este lunes en la vía terminal Pascuales. Frente a mucho, los de dos. Nosotros estábamos dormidos, mi perro escucha todo y tampoco ladró. No ladró, ya este... Mi abuelo que se levantó, dijo que vio el forense, algo así, y mi abuelo dice que vio la patrullera, nada más. Según la policía, tres personas fueron acribilladas por varios sujetos al borde de la autopista. Una estaba al interior de un vehículo de alta gama, otras dos abatidas al pie de un auto. Es un mismo hecho, se encuentra a pocos metros de un vehículo del otro vehículo, lo que se presume que los dos vehículos se encontraban juntos al momento en que sufrieron el ataque. En la jefatura del distrito Pascuales se explicaron que ya están tras la pista de los presuntos autores. Acá el triple crimen genera mucho temor. Los asaltos sí, es frecuente, pero lo que es asesinato, primera vez. No, no, no puedes, no puedes andar. Pienso yo que preferible es estar en la casa. Una bala perdida también. Claro, una bala perdida. La violencia se expande sin tregua, a días de la posesión del nuevo gobierno. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar.